Uy, que fuerte que está lo de... Bueno, a ver... ¿Por qué me cruzó doble? Eh... No bajó, ojo Eh, volumen de música acá Esto lo vamos a subir Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a Returnos de Devil Eh, este es un juego que salió Eh... En Amazon Prime Games Y, eh... Es una beta, ¿ok? Eh... Yo no sé... Ah, primero, y antes que nada No estoy con cámara porque No se conectó bien Pero quería probar este juego, hace mucho que no les traigo Contenido, chicos, perdón, volveré A subir al canal algún día Pero... Book of Aliens Book of... Eh... Hell cards Eh... Para comprar... Ah, y esto me manda... Hostia Esto se compra en... Ah, que esto es dependiendo... Que elijas te salen un determinado mazo... Bueno, vamos al único que me deja elegir Esto es una beta Ah, el libro de demonios Vale Una historia de verdad En nuestra colección No es para el feo del corazón Un herido maravilloso Revolve a casa Solo para encontrar Todo lo diferente Que lo recuerda Un herido maravilloso Un herido maravilloso Arroz de las profundas de la hell Devoura a la humildad Y poesona a la vivienda Con desespero Un herido maravilloso Perdón chicos Ya estoy de vuelta Esperen que me quiero fijar el audio Hola, 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 hola Tanto bien Es once holy A dark ritual Is concluded Arrrr The ultimate evil has awoken Adventure Darkness Hormones Horores Se ve bien gráficamente A pesar de que es Un juego minimalista Como que te estén contando un cuentador Vale Ok Empezamos Empecé por un monstruo Rápidamente Clic en las cartas inclinadas Para arreglarlas En las cartas inclinadas Vale Eh Mini desafío Va a estar en 22 horas Volver al archivo Crear personajes Eh Esperen, esperen No, no, no Según esto Puede elegir Entre Vale Seleccionar Ranura de guerrero Ranura vacía Ranura vacía Ranura vacía ¿Por qué empezó a laggearse todo? Está Gráficamente está empezado esto Uy Vamos a crear personajes ya Eh Shiri Jodor Jalar Genflord No sé No hay No hay Ilugi Jemir Me gusta Casual Normal O Rungelike Tengo Creo que están bloqueadas las clases Eh Vamos a la dificultad Normal ¿Vale? Empezamos No sé cómo es el juego ¿Vale? Nada Aquí hay una chica No le puedo dar click Aquí van las cartas Me imagino Es Vida Esto será Maná Ok Acá tenemos Mostrar Panel de cartas del personaje No tienes cartas Por identificar Esto va a ser ¿Es eso realmente tú? Estoy tan feliz de verte Después de todo este tiempo Parece que ha sido Hace años Desde que has dejado nuestra ciudad Solo deseo que no estuvieras Estas reuniéndonos Sobretas circunstancias Lo que ha sucedido Lo que ha sucedido Eh Cotilleos Bienvenido ¿Es eso realmente tú? Vale Esto ya está Aquí no hay nada más Pongo un par de atrás Ah Y ahora un viejo Ok No hay nada más No hay nada más De forjar una Escuela Ok Me hace gracia Porque me dejaron abierta Una ventana Me está entrando Un frío Eh No hay nada más ¿No? Sí Ya podemos empezar Con la aventura Supongo Esperen que voy a cerrar Una ventana Ahí está Ojo Misión 2 El Antipapa Y más abajo Está el infierno El patito El patito Tiene un collar Vale Ah Y es por Ok Es como por Sucesión de niveles ¿No? Book of Tenemos que utilizar Una mecánica diferente A la de otros juegos Hack and Slash Si es la primera vez Que juegas Presta atención A los tutoriales Para que puedas Tener la mejor Experiencia posible Buena suerte En la masborra De Babel Es de origami El juego Está muy bonito Soy una esposa Que se despliza la oscuridad Ok No me puedo mover Aquí detrás De tu personaje Para detenerte Tu personaje Se detendrá En las Intersecciones Ok Si yo hago así Iré hacia adelante Totalmente Y cuando encuentre algo Se para Ok Puedo interactuar Con los sujetos En mi rango De visión Amigo O sea Si yo voy aquí Puedo interactuar Con estos Y me dan oro ¿Y eso qué es? Botín sin descubrir Vale Tengo una duda Si yo hago así Ojo Ah Les voy pegando De a Ya entendí Si yo hago así Hace el pasillo Completo Hasta encontrarse Con algo Como que subirle La velocidad Al juego Va a ser un problema Ah Y cuando encuentra Una cruz Y gira solo Interesante El ataque automático Es lento Cada golpe Da un corazón Clic o clic En el objeto Para atacar más rápido Cuando te enfrentes Un monstruo Clic y mantén Para Clic Y mantén Para retirarte Retirarte Como que retirarme Vale Pin 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 Ah Vale Y ese es el básico Ok Acá hay otro Los iconos En la parte superior Representan Puntos de interés En este nivel El icono Es revelado Cuando estás viendo Uno cerca Ok O sea que hay un cofre Aquí había un cofre Esto era lo que había visto antes ¿Qué es eso? Una carta Parece un puño Golpe poderoso Solo se puede usar Si estás a punto Apuntándome a una unidad De la mega La tasa de consumo En maná Ok O presionando El correspondiente Ok 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 Aquí empezamos Mira tus cartas Presionando Y O usando el botón En la esquina inferior derecha Que será este Cambia las cartas Entre el panel De la carta Y las runas Haciendo clic Arrastrando Solo cartas Equipadas Están activas Usa cartas En las runuras Con clic derecho O las teclas 0 a 9 Para desbloquear Más runas Visita al sabio En el pueblo Ok Las runas Serán este espacio Yo tengo esta carta Que me costará 1 de maná Y se activa Con el 1 Ok Y este es el libro De cartas Y la mía La agarro Y la pongo Aquí Vale Ok Simple El personaje Está avanzando Solo Y si aprieto El 1 Vale Y ataca El primero Ok Los puntos De corazón Son tu vida Los pierdes Todos muy bien Tus puntos No Te rehusas Ponte cartas Leer al pueblo Y ser curado Por el curandero Ok Que es el monjecito Que habíamos visto antes Esto No lo voy a agarrar Ahora Vale Y el bicho este Ataca todo lo que está En su rango de visión Pues sí Y si mantengo Ataca más rápido Vale Y ahora No tengo que apretar el 1 Subí de nivel Ojo Me aumentó El maná y la vida Creo Yo sé que decía Mata monstruos Si ganan puntos de experiencia Para subir de nivel Cada vez que subes de nivel Todos los monstruos Pierden un corazón Ojo Pero esto es dentro De la misma mazmorra Cada nivel Te da un punto Que puede ser añadido A tus corazones O usado para aumentar Tu maná Amigo Si yo le doy aquí Un nivel Que puede ir a los corazones O la maná Vamos a hacer Entra en el caldero Vale Cada vez que usas Un punto de nivel En vida humaná El punto opuesto Se va al caldero Para recolectar El contenido del caldero Haga con la ternera Incluso si pierdes Los previos Morir No destruye Tus puntos De nivel del caldero Amigo Tengo que ver Hasta donde usar Vale Vale Ojo Me dejaba esto ¿Y aquí hay algo? No Esto es Puedo ver Que la sanidad De este lugar Ha sido Fue Vale Puedo ver Las escaleras Para salir Esto es como Tutorial Y este es El nivel Dos Si puede elegir Ir contra esto ¿Qué es esto? Esqueleto Guerrero Vale Como que fue destruido Ese esqueleto Puedo volver A lutear más Ese nivel Me imagino ¿No? O sea Es lindo el juego Está Interesante Es de bajos recursos Que por cierto Alol Lo van a Los zombies Y otros monstruos Tienen corazones Envenenados Al morir Los zombies Se explotan Con una onda Que envenena Todos alrededor Los tormentos Envenenados Son marcados Con una calavera Los zombies No pueden ser Envenenados Son Curados Al instante Ah amigo Como O sea Se dan vida Entre sí O sea Pues Si hay muchos De estos Puede ser Un problema ¿Qué es esto? Vale Me dieron Un punto De maná Así Por la cara Eso que es Un punto de vida No Poción de salud Equipar Ok Ok Esto se usará Cuando hayamos perdido vida ¿No? Y es vida por maná Me imagino Si este explota Lo alejaré un poco Porque si no Vale Y curará Este Si lo hubiese atacado Ok No, no, no Ok Pero yo no quiero descender Yo quiero seguir peleando En ese nivel Bro A ver Porque ahí había una araña Yo lo que quiero Es pelear Contra Todos los bichos del nivel En plan Lootear todos Sé que en este nivel Puede haber un jefe Claro Yo bajé por estas escaleras Y no miré alrededor Y aquí Hay bichos ¿Qué es esto? Este es un jefe Ok Ok Los jefes son difíciles Cada uno Tiene múltiples Etapas Cuando más se va a pasar Tiene un jefe Más recompensas Deja caer Cuando es asesinado Todas las etapas De los jefes Muestran En la barra De jefes Antes de cada etapa El jefe es inmune Está preparado A un ataque especial Y no puede ser detenido Fíjate en huellas Que dejas atrás Muestran la dirección En donde vienes Y marca los lugares Que has visitado Huellas doradas Significa que un Corredor Ha sido visitado En su totalidad Huellas normales Para tener exploradas Sin huellas No has estado allí todavía El minimapa Te ayudará A rastrear Todos los puntos De internet En el nivel Ok Ok Vale Y a este bicho Lo tengo que matar Ok Voy a dejar de declarar Este tendrá dos etapas Tendrá tres Vale Y con este daño A los de alrededor Ok Déjenme matar A todos Los que hay Antes Vale Y aquí tengo Que ir Uno por uno Porque Estos Curan Vale Ahí fue medio curado Uy Ojo Ahí fue medio curado Este Está bueno el juego Te mantiene Te mantiene alerta Y con el tap Puedo ver Ojo Vale Ok 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 Nivel despejado No necesita beber Puedo bajar al siguiente nivel Perfecto Descendemos Ojo Ojo Busco Femos Femos En el de creación Sien Enhorabuena Eh Ok Me dieron Tres lunas doradas Y me dieron Un avatar No me gustaría Morder mi propia cola Busco Femos Pone este avatar Como actual Vale Eh Puedo compartir En facebook O en twitter Ok Síganme En twitter Facebook No tengo Ok Eh Visitar pueblo Supuestamente Si yo voy al pueblo Puedo 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 tocar a esta Vale Con esta chica Podría ir al cadero Magico Por 500 Me quedo con el punto De maná Me imagino que Costará más adelante Aquí me dice Hasta donde llegué Y que bicho Se ha enfrentado Vale Pero no aparecen Los zombies Esta mujer Esta mujer Esta mujer La gente Me llaman La fortuna Las cartas Es mi especialidad Ellos representan Un nuevo Apropo Vale Esta será Una Vale O sea Esta la gasto La gasto La carta De poción La gasto Y este señor Me Regalará Cartas Al matar Vale Volvemos A la prisión Y hagamos Un nivel Más En este capítulo Comenzar Partida Hostia Flexicope Y su tamaño De tu sesión De juego Dependiendo De tu preferencia Puedes dividir Tu aventura En partidas Más pequeñas O más grandes Independientes Del tiempo Del que dispongas Vale O sea Este es de 7 minutos Este es de 13 minutos Ok Yo quiero Una rápida De 7 minutos Vale Ok Va a estar Bueno Empecemos Con esta Debe de haber Un jefe Intermedio En cada una Supongo Creo Y se juega Solo con el mouse Y con Con los números Así que El juego Promete Mucho Verga Algunos monstruos Están protegidos Por escudos Daña el escudo Haciendo click En el icono Del escudo Algunos escudos Son mágicos Y pueden Reparecer Estos de ser Iconos del escudo Verga 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 Uy Estaba más duro De lo que pensé El señor Bueno Voy a probarlo Vale Tengo una poción más Voy a probarlo De las pociones Ok Vale Está Es más complicado De lo que parece Porque Tienes que ir Prestándole atención A muchas cositas Pequeñas Me imagino Que el zombie Cuando está Lleva a dañar A estos dos ¿No? Y si Les mete veneno Y este de aquí Sigue envenenado Y casi muere Por el veneno Del zombie Ojo Está muy bien Y vamos a elegir El nivel Vamos a subir El nivel Creo que es aquí Aquí Y aquí Vamos a subirlo A vida Porque no estoy Usando de momento Mucho Ostras Lo que dura Ese ¿No? Ok Ok Nuevos cotilleos En el pueblo Cotilleos Es Simplemente Es un diálogo Los cotilleos ¿No? El tesoro Voy a Revisar La parte de atrás Acá hay un poco De vida Voy a recordar Que hay vida Después Ok Esto yo lo revisé Entonces ¿Este lo mato? Vale Dos golpes ¿Y esto qué es? Simplemente Me da oro Es un Es un cofre Me da experiencia Vale Un bonus De doble experiencia Acabo de recoger Vale Me gusta Me gusta El tipo de juego Acá hay una Bajada De la mazmorra Que si Esto es una bajada Así que No voy a venir Por aquí Quiero recorrer Todo el El nivel Y lootear Lo que más se pueda Y esto va a ser La opción De matar Un jefe intermedio ¿No? Que se puede hacer Eh A medias Me dieron oro Otra carta Me gustaría Tener más cartas Vale Vale Y ese de atrás Lo dañé Porque no era Ah vale Una gargulita Las gárgolas Tienen corazones De piedra Y son inmunes A los efectos elementales Veneno Fuego y hielo Cuando las gárgolas Se convierten En estatua Se curan Con el tiempo Ten cuidado Vale Esta ni llegó Nivel despejado Podemos tomar Las escaleras Las escaleras Que me imagino Que irá Derecho Hasta llegar A esta intersección Y después Todo puedo tomar Las escaleras Y ahí baja ¿No? Si Perfecto Perfecto Después de Bajar las escaleras Puedes reentrar A nivel Desde la Parte de atrás Haciendo clic En el lado derecho Del nivel Siempre puedes volver Al pueblo Desde la pantalla Interacciones Incluso entre niveles Ok Aquí derroté A los Cuatro Sí A los cuatro tipos Estos Pero no me deja Descender ¿Por qué? ¿Es el mismo nivel? No Este parece Más difícil Creo que fue Ah vale Creo que pasé uno Y accedí a otro Puede ser Sí Tiene pinta Vale Sí Porque Allá había Una sola Gárbora Ok Y aquí Tengo que matar Varias Este va a ser Uno con escudito Lo maté Subimos Dejiver Y me quedo Con todo Este loot Que parece Que el loot Que está A los costados Se comparte Allá Hay más Bichos Y el nivel Siqui Baja ¿El mapa Muy grande? Una carta Ojo Eh ¿Qué hace esto? Puede Que aparezcan Corazones Al ser Golpeado Cuarenta Armadura Sangrienta Recupera Ok Equipar Recupera Los corazones Perdidos En batalla Cuesta Puntos verdes Que no sé Que son Ahí se lo mató Directamente El zombie Ok Ojo Me dieron Ingredientes Que se encuentran En una mazmorra Se colocan En el caldero Y se transforman En premios Para recolectar El contenido De caldero Hablacán De tronero Cuidado Cuando mueres Pierdes Los premios En el caldero Ok 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 O sea Ojo Jefe 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 Con Tres Están protegidos Por otros Son inmunes Hasta que mates A los guardias Algunas recompensas Pueden ser Protegidas Por monstruos Que necesitan Matar Los guardianes Vale Ok Ok Esto Va a estar Un poquito Más difícil Porque este De aquí Es inmune A este Que mate A estos Ok No Perdí Mucha vida Ok Ahora es inmune Supuestamente ¿No? Voy a hacer El golpe fuerte Ok Lo mate Y tengo Una habilidad Que es Espada sombría Garantiza Un ataque Extra Contra un oponente Adicional Que esté Al alcance Continuar Necesito Despejarme Un espacio Más Secundario Puedes tener Dos sets De cartas ¿Cómo? Que puedo Tener Dos sets De cartas En plan Y eso Donde Subir El nivel Me voy a poner Uno más Semana Ok Un cofre Ojo Un Ojo Me gustó Vale Me llevo esto Esto Y descendemos Ok Esto ya lo terminé Se bloquea El siguiente Y lo puedo Descender Ok Vamos a dejar Esto aquí Vamos a ver Que podemos Comprar Antes que nada Primero Los cadáveres Están capables De experienciar Todos los efectos más básicos El honger ¿Quién puede imaginar Una existencia menos Más Ok Rango de desbloqueado Calentando el oro De desbloqueado Lo que viene Fácil Fácil Se va Y ahora puedo poner La carta Que me dieron Nueva Ok Eh no ¿Por qué? ¿Por qué no me deja Ah Vale Este orbe Contiene Maná azul Y el verde Maná azul Maná verde Equipar cartas De artefacto Cuesta Amigos O sea que Solo puedo poner Una de estas dos Ok Vale Así que nada chicos Lo vamos a dejar por acá Espero que les esté gustado Que les esté gustando mucho Este juego A mí me Me gustan los Hackers De este estilo Además es súper minimalista Súper entretenido Quiero que me digan Lo que piensan de él Eh Abajo en los comentarios Y nada Nos vemos En el siguiente Capítulo Chau chau Volveré al canal Con más Enfasis